Un poco... ganaba un noce de poseir el Getafe, ¿no? ¿Y no hizo ganar Barcelona? Y no, y cuando vaya al Madrid, vaya... Y cuando vaya al Madrid, Sebastián, llevas cursada por el Maestro Jarrón. Ya verás. ¿Por qué no mandeos a todos por sacos? A ver si salimos de esta nueva. El Getafe, si no marcan más por la casa. Ahora nos salimos de aquí con dos fallos que tenemos. Caoleo. ¿No? Sí, sí, sí. Y en la visita se va a hacer igual. El España es un lío, ¿eh? Sí, pero para aquí 2-4 por ahí, perdiendo y dando pena. Y lo malo, llegue al Sporting, más o menos hay el temen al España, pero los 2-3. Perdemos el gol, a verás, también por un gol. Perdemos el Espanyol, ¿no? El Espanyol no tiene un calentario fácil, ¿no? No, sí, tiene 37 puntos, ¿eh? Está ahí al 5 del tercero. Tiene el Barça. Tiene el Valencia. Sí. No, el Sevilla, tiene el Sevilla. Y luego pasa que acaba con ellos. ¡Mamá! ¡Mamí! ¡Mamá! 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 Esto nos saldrá a comenzar a hacer un video. ¿A dos? Este guaje que corre bien está ahí metido, eh. Es que son todos más que él, ¿no? Son mayores que él, ¿no? Los que van delante... Si crees que viene de la parte de Noreña, ¿no? De Pola. Mira qué ventaja ellos hacen, eh. Son todos los verdes que se empiezan, que vienen así, todo lo corto. Pero entre Lugo y eso, si se que están dando... Es que es que hay de 800. Es que mira que deuda se da ponen esto. No se ve más de apagastito. ¡Aubo! 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 ¡Vamos uno! Y el cuarto 10,99. A propósito, para ser campeón, no lo dan. Es difícil hacerlo. Y después el cuarto, un centímetro menos. Ya dije yo, digo, pues si lo ha hecho con un programa medio con láser eso, ¿no?